Esta canción va dedicada para la caña y el gorro, para el día de su casamiento. ¡Ole, qué bonito! La familia, iremos a celebrarlo, la familia lo que busco ya está preparado, son gitanillos muy buenos y tan honrao, porque hoy la estaña, a su padre ha coronado. ¡Ole, qué bonita esa pareja, hoy la cantamos, flores en el aire, le vamos a cantar! ¡Ole, qué bonito! ¡Ole, qué bonita esa pareja, hoy la cantamos, flores en el aire, le vamos a cantar! ¡Ole, qué bonita esa pareja, hoy la cantamos, flores en el aire, le vamos a cantar! ¡Ole, qué bonita esa pareja, hoy la cantamos, flores en el aire, le vamos a cantar! ¡Ole, qué bonita esa pareja, hoy la cantamos, flores en el aire, le vamos a cantar!